No me quiero bañar, no me quiero mojar porque ya me pegó la gripa Moquitos pa' aquí, moquitos pa' allá, el catarro no se me quita Me quieren ingresar, no me voy a dejar porque me duele mi laquita Yo limón un collar que me ponga nomás, yo no quiero penicilina Ay, 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 me pegó la gripa, el catarro no se me quita Yo quería echarle una escudita, pero no porque tengo gripa Ay, 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 me pegó la gripa, el catarro no se me quita Ay, 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 me pegó la gripa, que me traje una aspirina Ay, 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 me pegó la gripa, el doctor no se toca a mí Ay, 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 me pegó la gripa, me quitaron la cervecita No me quiero mojar, no me quiero mojar porque ya me pegó la gripa Moquitos pa' aquí, moquitos pa' allá, el catarro no se me quita Me quieren ingresar, no me voy a dejar porque me duele mi laquita Yo limón un collar que me ponga nomás, yo no quiero penicilina Ay, 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 me pegó la gripa, el catarro no se me quita Yo quería echarle una escudita, pero no porque tengo gripa Ay, 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 me pegó la gripa, el catarro no se me quita Ay, 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 me pegó la gripa, que me traje una aspirina Ay, 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 me pegó la gripa, el doctor no se toca a mí Ay, 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 me pegó la gripa, me quitaron la cervecita Ay, 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 me pegó la gripa, el catarro no se me quita Ay, 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 me pegó la gripa, que me traje una aspirina Ay, 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 me pegó la gripa, el doctor no se toca a mí Ay, 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 me pegó la gripa, el catarro no se me quita